Hablando del tema de la playita, ¿cómo van las supervisiones que han estado realizando en este y en otros balnearios? Fíjate que nos estamos preparando ahora para la Semana Santa, muy de la mano con la coordinación de turismo y con servicios públicos primarios, en donde ya se le está dando el acondicionamiento que requiere el centro recreativo para que la ciudadanía el día de mañana acuda, pero que también cuente con las medidas de seguridad pertinentes para que puedan disfrutar todos de este semana. Estamos acudiendo allí a revisar las palapas, que realmente los asadores, los que se encuentran en buenas condiciones, que el día de mañana no vaya a repercutir en algún accidente o que haya alguna persona lastimada. Por parte de Protección Civil estaremos haciendo presencia todos los días a partir de que se inaugure ahora sí el periodo vacacional. Tendremos presencia de personal de rescate acuático, también de salvavidas y también de otros elementos que estarán dando rondines de prevención en todo el centro, invitando a la gente a que le baje también a la velocidad, si es que acude con algún ecuatrimoto o algún racer. Que bueno, lo que me comentan, estamos esperando nada más que nos confirmen, nos comentan que parece que sí habrá la posibilidad de que ingresen, pero bueno, estamos todavía en espera de que nos marquen los lineamientos de un funcionamiento ahí del centro recreativo. Y bueno, pues también con las personas que acuden con sus lanchas, estaremos muy al pendiente ahí de la rampa, pues brindando apoyo ahí a la posibilidad al río. Estaremos delimitando también un área con boyas para que no pasen también de esa distancia. Y bueno, pues estaremos verificando que tampoco sean menores de edad, sin supervisión los que estén también dentro de los medios. Sobre los balnearios o albercas, más o menos cuántos se han supervisado, cuenten con medidas de seguridad. Mira, hemos ido ahorita a lo que es la quinta blazer, unas partes del río Bravo que vimos, que las personas estaban acudiendo, pero que no era como estar en un centro recreativo, lo estaban usando ya como paracallero ya más de lanchas. Y bueno, también acá en lo que es la playita, son los puntos principales en donde estamos. Pero bueno, claro, estaremos verificando todos los establecimientos.